En esta ocasión vamos a centrarnos en los aspectos ambientales de los que se habla tanto en la norma ISO 14.000 como en el reglamento EMAS. Vamos a centrarnos en la identificación de los aspectos ambientales y en la determinación de la significancia de estos aspectos ambientales para que pasen a ser aspectos ambientales significativos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es comenzar con las definiciones, en concreto con tres conceptos. La definición de impacto ambiental, de aspecto ambiental y de aspecto ambiental significativo. Comenzamos con impacto ambiental. Impacto ambiental es cualquier cambio que se ocasiona en el medio ambiente, ya sea positivo o adverso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Esto nos lleva a tener que definir qué es un aspecto ambiental. Pues un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre impacto ambiental y aspecto ambiental. El aspecto es cada una de las entradas y de las salidas del sistema y el impacto es cada una de las consecuencias que estos aspectos están generando en el medio ambiente. Teniendo claro estos dos conceptos, podemos pasar a definir lo que son los aspectos ambientales significativos. Son aquellos aspectos que a partir de los conocimientos actuales, sabemos que está interactuando con el medio ambiente en mayor o menor medida que el resto de los elementos de la actividad, bien sea por sus características cuantitativas o cualitativas. Si vamos ahora a los requisitos de la norma ISO 14001 con respecto a la identificación de estos aspectos ambientales, la norma nos dice en su apartado 4.3.1 que tenemos que establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para, uno, identificar los aspectos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios que se puedan controlar y aquellos sobre los que podemos influir dentro del alcance definido del sistema. Teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología, lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer en el futuro o lo que se pueda modificar. Además, tenemos que determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente, a los que denomina aspectos ambientales significativos. Y, por supuesto, hay que documentar esta información, mantenerla actualizada y asegurarnos de que estos aspectos ambientales identificados como significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión ambiental de la empresa. Volviendo a la norma, he hecho aquí un pequeño resumen de todos los apartados en los que se mencionan tanto los aspectos ambientales como los aspectos ambientales significativos. Como veis, son numerosos. Los aspectos ambientales los vamos a encontrar tanto en la política como en los requisitos legales, en los procedimientos que tenemos que establecer para la comunicación, en la prevención y reducción de los impactos asociados a situaciones de emergencia y en la reducción de las no conformidades, las acciones correctivas y las acciones preventivas relacionados con estos aspectos ambientales. Por otro lado, los aspectos medioambientales significativos aparecen también reflejados en que los tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar los objetivos y las metas que tenemos que establecer como empresa, en determinar la formación adecuada a todo el personal que esté generando o pueda generar impactos ambientales significativos en los procesos de comunicación, de nuevo, también con partes externas interesadas en la planificación y el control de todas las actividades asociadas con estos aspectos ambientales y en controlar y medir las operaciones clave y las actividades que puedan tener un impacto ambiental. Como veis, en la norma aparece tanto el concepto de aspecto ambiental como de aspecto ambiental significativo y hay que tener muy clara la diferencia entre uno y otro, hay que saber identificar los aspectos ambientales y establecer la significancia para que estos aspectos ambientales sean o no significativos desde el punto de vista normativo. Aquí tendríamos un resumen de cuál sería el esquema dentro de la empresa para todo lo que hemos visto anteriormente. Como organización tenemos que identificar nuestros aspectos ambientales, por ejemplo, lo que emitimos, lo que vertimos, los residuos que generamos, los ruidos también que estamos generando y por un lado una vez que hemos identificado estos aspectos ambientales tendremos que evaluarlos y por otro lado determinar los requisitos legales que nos van a aplicar con respecto al control de emisiones, al control de vertidos, al control de ruidos, por ejemplo. Y entonces una vez que ya hemos evaluado nuestros aspectos y hemos determinado los aspectos regulatorios podremos establecer nuestros objetivos y metas medioambientales y el control operacional para controlarlos. Aquí hay un ejemplo, yo creo que muy claro, de la determinación de los aspectos ambientales y de los impactos ambientales que están ocasionando esos aspectos en el ciclo de vida de un producto. En este caso es de una cafetera. Empezamos con la obtención y el consumo de los materiales para la realización del producto. En este caso tenemos el consumo de polistireno y de acero no reciclado. Esos serían los aspectos ambientales a tener en cuenta, los consumos. El impacto ambiental asociado va a ser en este caso el agotamiento de los recursos naturales. Avanzamos en las etapas del ciclo de vida y pasamos a la producción en fábrica. Para la producción en fábrica de esta cafetera vamos a consumir energía, a generar residuos de aceite y a producir los vertidos de las actividades de limpieza. Todos estos aspectos ambientales van a generar impactos ambientales vinculados con el agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento global y la eutrofización de las aguas, por ejemplo. La siguiente etapa sería la distribución y la venta de estas cafeteras. En este caso vamos a utilizar energía para el transporte, consumo de cartón, de materiales de embalaje y emisiones a la atmósfera de CO2 o de lo que se considere. En este caso los impactos ambientales asociados van a estar vinculados con el calentamiento global, con el agotamiento de recursos naturales y, por ejemplo, con la formación de fotoxidantes. La siguiente etapa será la utilización de este producto por parte del consumidor. Para la utilización de este producto volvemos a consumir energía, consumimos en este caso filtros de papel, si es una cafetera que necesita un filtro de papel y además también estamos ocasionando emisiones. Por lo tanto los impactos ambientales estarán relacionados con el calentamiento global y el agotamiento de recursos naturales. Y la última etapa del ciclo de vida será la disposición final y en este caso volvemos a utilizar energía para el reciclaje del poliestireno, si se puede, y también se generarán emisiones. Por lo tanto los impactos ambientales están relacionados con el calentamiento global. Como veis, la diferencia entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales es clara. Por un lado es como empresa, qué consumo y qué genero y por parte de los impactos, qué estoy ocasionando sobre el medio ambiente. Cuando tenemos que realizar la clasificación de nuestros aspectos ambientales tenemos que tener en cuenta de dónde vienen, cómo son. Pueden ser aspectos previstos, teniendo en cuenta que estamos trabajando en condiciones normales, pero también podemos tener en cuenta todos los aspectos que van a surgir trabajando en condiciones anormales. También hay que tener en cuenta aquellos aspectos potenciales, es decir, los posibles incidentes y accidentes que tenemos que se pueden ocasionar en la empresa. También tenemos que tener en cuenta la dimensión temporal. En el presente, los que se han generado en el pasado y los que podemos generar en el futuro. Los que se han generado en el pasado pueden estar influyéndonos ahora y nosotros podemos estar influyendo en los que se generen en el futuro. Además, también atendiendo a su manifestación física los tendremos que clasificar en emisiones, vertidos, residuos, ruidos, consumos, contaminación de suelos, etcétera. Vamos a ver ahora distintas metodologías para identificar estos aspectos ambientales dentro de la empresa. La primera metodología propuesta está basada en el análisis del ciclo de vida, que es el mismo ejemplo que hemos visto con la cafetera aplicado a cualquier producto. Recordad, el ciclo de vida, desde la materia prima hasta la disposición final del producto. Todas las etapas por las que pasa hasta que tenemos nuestro producto, es utilizado y se realiza su disposición final. Tenemos que ir analizando los consumos, lo que emitimos, cuáles son los impactos ambientales asociados. Como ya lo hemos visto en la cafetera, vamos a avanzar con la siguiente metodología propuesta, que son métodos que dividen la organización en procesos, en áreas, en subprocesos y llegan incluso hasta el detalle de las distintas actividades. Para ir viendo actividad por actividad, cuáles son los aspectos ambientales y los impactos ambientales ocasionados, teniendo en cuenta siempre la dimensión temporal y si son efectos directos o indirectos, por ejemplo. En este caso, tenemos un ejemplo de una labor administrativa que es bastante común en todas las empresas, siempre hay una parte administrativa. Entonces, tenemos que considerar que es una actividad presente, que se realiza en condiciones normales de trabajo, siempre va a haber actividad administrativa y que los efectos que está ocasionando en este caso son directos. ¿Qué aspectos son los que tenemos que considerar? La generación de residuos de oficina más normales son papel, cartón, plásticos, cartuchos de tinta, tóner de impresora y de fotocopiadoras, soportes digitales, embalajes de envases vacíos, de productos de limpieza, por ejemplo, por ejemplo, pilas, residuos banales que se pueden asociar a cualquier labor administrativa y teniendo en cuenta todos estos aspectos, los impactos ambientales van a estar asociados con contaminación de suelo, de agua y de atmósfera, además de que tenemos que también proporcionar esta gestión de residuos. Bueno, pues si decidimos utilizar esta metodología para identificar nuestros aspectos ambientales, tendremos que ir proceso por proceso determinando las entradas, las salidas, los aspectos y los impactos. La siguiente metodología propuesta es bastante parecida y en este caso lo que se utilizan son diagramas de flujo, diagramas de bloque, en el que definimos nuestro proceso y vamos casilla por casilla, lo mismo, identificando aspectos e impactos asociados. Y por último, estaría una metodología asociada al uso de imágenes, en este caso de mapas, es lo que se denomina el eco-mapping, es una metodología propuesta por el reglamento EMAS, más que por el reglamento EMAS, por el documento EMAS-ISI, que es una adaptación del reglamento EMAS para pequeñas empresas, para empresas de máximo 10 trabajadores, en las que se utilizan los mapas, los diagramas de la empresa, ubicando los distintos sectores, las distintas actividades en el propio mapa y se van anotando sobre el mapa los aspectos y los impactos asociados a esas actividades. Tenemos que tener en cuenta que siempre los impactos están asociados a actividades. Asociamos en el mapa, dónde está ubicado el taller, dónde se produce el cambio de aceite, por ejemplo en un taller mecánico, pues ahí tenemos nuestro foco para, estamos generando residuos, tenemos además también vertidos de limpieza, pues una área que hay que limpiar y cuáles serían los impactos ambientales asociados. Y así vamos dibujando distintos mapas que nos van a proporcionar la información necesaria para tener ese listado de aspectos ambientales que estamos manejando dentro de nuestra empresa. El enfoque escogido, independientemente de cuál elijamos, tiene que tener la capacidad para tener en cuenta que los aspectos ambientales y los impactos ambientales, perdonad, no solamente son los negativos, sino que también hay positivos, hay aspectos beneficiosos, perdonad, para el medio ambiente. Además, tenemos que tener en cuenta que son los reales y los potenciales. que tenemos que considerar qué parte o qué partes del medio ambiente se están viendo afectadas, identificar si es el aire, si es el agua, si es el suelo, si es la flora, si es la fauna. Además, tenemos que considerar las características del lugar que pueden afectar al impacto. Pueden ser, por ejemplo, las condiciones climáticas, la altura sobre el nivel del mar, el suelo, los distintos tipos de suelo sobre el que se desarrolla la actividad. Y además, hay que considerar la naturaleza de los cambios que se producen en el medio ambiente, que van a ser problemas locales, problemas locales, la duración en el tiempo de estos efectos, si hay o no una acumulación potencial de este impacto en el tiempo. Por lo tanto, independientemente del método que escojamos para la identificación de estos aspectos, tenemos que tener claro todos estos puntos. Y el alcance y la identificación tiene que abarcar todos los aspectos de la empresa, todos los productos, las actividades, los servicios que podemos controlar como empresa y no solamente los que podemos controlar, recordamos lo que decía la norma, los que se pueden controlar y sobre los que se puede influir. Por lo tanto, por ejemplo, en las entidades que se dedican a la construcción tienen obras en distintos lugares del mundo, pero también tienen la parte de oficinas, tendremos que considerar todos los aspectos de la empresa. Hay muchas empresas que son empresas de servicios, que tienen su propia oficina oficina y el lugar de prestación del servicio, pues también hay que considerar los aspectos en la oficina y en el lugar de prestación del servicio o directamente centros de operación donde sí que es verdad que está todo más localizado y es más fácil hacer esa identificación porque las tenemos todas en el mismo centro de producción. En cualquier caso, no se nos puede olvidar ninguno de estos aspectos a la hora de hacerlos. Vamos a ver ahora un ejemplo que nos proporciona la norma ISO 14004 en uno de sus anexos sobre la identificación para distintas actividades, productos y servicios de estos aspectos y de estos impactos ambientales reales y potenciales. En este caso he escogido ejemplos que son bastante cotidianos porque es el trabajo con cartuchos de impresora, hoy en día todos tenemos que imprimir algo y también el uso del aire acondicionado en la climatización de las instalaciones, por ejemplo, de las oficinas de una organización. Entonces, el producto en este caso con el que se está haciendo el análisis son cartuchos recargables, ¿vale? Por lo tanto, los aspectos será el uso de materias primas, pero el impacto real en este caso no es negativo porque estamos conservando los recursos, estamos utilizando un cartucho recargable, ¿vale? Aún así, cuando lleguemos a la disposición final, a fin de su vida útil, vamos a generar residuos sólidos, ¿vale? Y vamos a intentar recuperar y reutilizar los componentes. En este caso, los impactos que se están ocasionando con respecto a la generación de los residuos van a estar vinculados con el uso del suelo, pero volvemos en el momento que estamos intentando recuperar y reutilizar los componentes a intentar conservar nuestros recursos naturales. Si nos vamos ahora al caso del aire acondicionado, en este caso, tendríamos las condiciones de funcionamiento normales de la unidad por parte de los consumidores, ¿vale? En el que tenemos, si nos vamos a entrar en un aspecto, en el uso de electricidad, cuyo impacto asociado es el agotamiento de los recursos naturales, renovables o no renovables, normalmente no renovables, dependiendo del lugar donde estemos. y al final de su vida útil y disposición final, generaremos residuos suelos que van a ocasionar impactos vinculados con el uso del suelo, pero vamos a intentar recuperar y reutilizar estos componentes para que el impacto sea menor y esté relacionado con la conservación de los recursos naturales. Como veis, no todos los impactos ambientales tienen que ser negativos, también hay que hacer una valoración y ver de manera positiva en qué estamos beneficiando al medio ambiente. Una vez que ya hemos identificado todos los aspectos ambientales que tenemos como empresa o que estamos generando como empresa, tenemos que establecer la significancia de estos aspectos ambientales. Y para poder establecer la significancia tenemos que tener claras varias cosas. En primer lugar, que el concepto de significativo o no significativo es un concepto relativo y varía mucho en función de quién haga esa valoración. La evaluación de este carácter significativo implica el uso de técnicas analíticas y además el criterio de la organización. Por eso también es un concepto muy relativo. Cada organización determina la importancia y la significancia que le va a dar para luego poder hallar el cálculo. Además, hay que considerar a la hora de establecer estos criterios de significancia criterios ambientales como pueden ser la severidad, la duración en el tiempo, la frecuencia del aspecto ambiental, el tamaño. Por supuesto, hay que aplicar todos los requisitos legales, límites de emisión y de descarga, permisos, reglamentaciones, en el fondo, el cumplimiento de la legislación y dónde tenemos esos límites fundamentalmente. Y por último, la inquietud de las partes interesadas tanto internas como externas. Recordamos, las entidades no están aisladas del mundo, están inmersas en las sociedades en las que se encuentran y podemos estar ocasionando impactos asociados a ruidos, a olores, a degradación visual, vibraciones, etcétera. Por lo tanto, cuando tenemos que determinar los criterios para establecer esa significancia no se nos pueden olvidar nunca estos aspectos. Tener en cuenta criterios ambientales, requisitos legales y esa inquietud de partes interesadas en el medio en el que estamos actuando. Además, los niveles o los valores de significancia que vamos a asociar a los criterios pueden estar basados en la posibilidad de ocurrencia, es decir, en la probabilidad, en la frecuencia, pueden estar basados en las consecuencias, es decir, en la severidad, en la intensidad y podemos utilizar también distintos tipos de escalas. Esto ya depende del criterio de la empresa. Podemos utilizar escalas cuantitativas dando un valor numérico o escalas cualitativas dando valores como alto, medio, bajo, grave, no grave, lo que la empresa determine, lo que el equipo que va a realizar esta evaluación de la significancia determine, teniendo en cuenta todos los criterios que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos algunos ejemplos de criterios que se suelen utilizar en las empresas a la hora de establecer la significancia de los aspectos ambientales como pueden ser toxicidad, extensión del efecto, recuperación del medio, frecuencia, severidad, probabilidad de ocurrencia, cantidad, peligrosidad, legislación, gestión interna, quejas de vecinos, bueno, esto simplemente es un listado de todo lo que hemos visto anteriormente. Cuando tenemos que determinar los aspectos ambientales significativos, tenemos que elegir la metodología de evaluación de estos aspectos. Entonces, en esta metodología de evaluación tenemos que tener en cuenta si hemos decidido utilizar métodos cuantitativos, tenemos que establecer un valor numérico y ese valor numérico, esa puntuación, consiste en asignar un número a los criterios elegidos al hacer la evaluación y determinar a partir de qué valor es el umbral para determinar si es significativo o no es significativo teniendo en cuenta los criterios elegidos. Luego vamos a ver un ejemplo. Además, tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar también metodologías basadas en el análisis modal de fallos y de riesgos. En el fondo es un análisis de riesgos también lo que estamos haciendo. Por lo tanto, todos los principios y todas las metodologías de análisis y administración de riesgos podemos utilizarlos para este propósito. Tenemos otros métodos que se basan en la contribución que hacen a los efectos locales, globales, la combinación de diversos métodos o incluso se utiliza metodologías de evaluación de impacto ambiental. En cualquier caso, repito, es la empresa, los criterios de la empresa los que determinan la metodología a utilizar y también la experiencia que tenga la empresa con respecto a la identificación y al establecimiento de la significancia de los aspectos ambientales. Como os he dicho, vamos a ver varios ejemplos de establecimiento del valor de significancia para distintos aspectos ambientales. Vamos a comenzar con magnitud, peligrosidad o toxicidad. En este caso, con el consumo de materias primas. Energía eléctrica, agua, gasoil, materias peligrosas en proceso productivo, papel y materias primas no peligrosas. Entonces, definimos nuestra magnitud, la unidad de medida y el criterio de valoración que vamos a utilizar. En este caso, para todos estos aspectos de evaluar, vamos a utilizar el mismo criterio. Son criterios cuantitativos. Vamos a otorgar un punto si el consumo es menor que el que habíamos tenido el año anterior. Por lo tanto, tenemos que tener los datos del año anterior para poder establecer esa comparativa. Si el consumo es igual o superior hasta un 20% del año anterior, le vamos a otorgar una puntuación, en este caso, de cuatro puntos. y si el consumo es mayor del 20% al año anterior, estableceríamos una puntuación de nueve puntos. Lo mismo haríamos con la emisión de partículas, en este caso, asociadas al volumen de gasoil. Lo mismo, determinamos la unidad de medida que vamos a utilizar y la puntuación que queremos otorgar a este aspecto. en este caso, la puntuación es 1, 2 y 3, no es 1, 4 y 9 como en el caso anterior, pero el criterio es un punto si el consumo es menor que el año anterior, dos puntos si es igual o superior hasta el 20% que el año anterior y tres puntos si el consumo es mayor al 20% del consumo del año anterior, teniendo en cuenta el criterio de magnitud. Si tenemos en cuenta el criterio de peligrosidad para este mismo aspecto, vamos a otorgar un punto si la emisión que se ha producido es inferior al 60% del límite legal o de referencia que hayamos aplicado, dos puntos si esta emisión está entre el 60% y el 79% del límite y si la emisión se encuentra entre el 80% y el 100% del límite legal, otorgamos tres puntos. Tener en cuenta que nuestro límite siempre es el límite legal, no podemos superar el límite legal, entonces vamos a intentar controlar también cuáles son en este caso nuestras emisiones. En este otro ejemplo son los residuos, los aspectos a evaluar, residuos sólidos urbanos, cartón, residuos peligrosos, cartuchos de tóner, basura urbana, residuos voluminosos, lo mismo, determinamos nuestra unidad de medida y el criterio de valoración. Volvemos a un punto, cuatro puntos, nueve puntos. Un punto cuando el residuo es menor que se generó en el año anterior cuatro puntos si es igual o superior al 20% y nueve puntos si superamos al año anterior en más del 20%. Pero habrá aspectos como la basura urbana en los que tendremos que contemplar otros criterios, en este caso el tipo de recogida que se está efectuando. Entonces, para el caso de la basura urbana, si estamos realizando una recogida selectiva, le otorgaremos un punto. si solamente se está haciendo la separación de los envases, otorgaremos cuatro puntos y si no hay ningún tipo de segregación, puntuaremos con nueve puntos. Lo mismo con los residuos voluminosos. En este caso lo que consideramos es el número total de residuos voluminosos que estamos andando. Entre uno y tres un punto, entre tres y seis cuatro y a partir de seis nueve. En cualquier caso, todas estas puntuaciones que estamos haciendo tenemos luego que traspasarlas a algún tipo de fórmula que nos permita determinar el nivel de significancia. Esto es un ejemplo. Esta no es la fórmula ideal ni es la mejor. Hay que buscar cuáles son nuestros aspectos, cuáles son nuestros criterios, cómo hemos elaborado esa puntuación y cuál es la fórmula que tenemos que utilizar para establecer ese nivel de significancia. En este caso se han tenido en cuenta las puntuaciones obtenidas para la magnitud y la toxicidad o peligrosidad y la fórmula de cálculo utilizada es la magnitud por la peligrosidad o toxicidad del aspecto. Por lo tanto, vamos a tener como niveles de significancia puntuaciones de uno, de dos o mayores de dos y estableceremos que puntuaciones iguales a uno tendrán un nivel de significancia bajo con puntuaciones iguales a dos medio y con puntuaciones superiores a dos tendrán un nivel de significancia alto y esos aspectos a los que hemos asociado un nivel de significancia alto son los que tendremos que utilizar para trabajar con ellos en cuanto al control operacional, la formación, los objetivos, etc. Entonces, tenemos que tener claro siempre qué factores estamos utilizando, magnitud, peligrosidad, frecuencia, por ejemplo, qué fórmula empleamos, aquí hemos puesto otra fórmula, en este caso sumamos la magnitud con la peligrosidad y la multiplicamos por la frecuencia, qué valores vamos a obtener como resultado de esta fórmula, entonces tenemos que tener siempre en cuenta cuál es el valor máximo y cuál es el valor límite y dónde establecemos nuestro punto para determinar si es significativo o no. Esto ya es un ejemplo real de una empresa en la que ha determinado la significancia de todos sus aspectos ambientales. Aquí, en primer lugar, tenemos identificados todos los aspectos a evaluar, el indicador que se va a utilizar, es decir, la unidad de medida que se va a utilizar y han utilizado criterios de magnitud, peligrosidad y frecuencia, asignando una puntuación de 1, 3, 5 en función, por ejemplo, de si la magnitud es inferior al 70% del año anterior, se encuentra entre el 70 y el 90 otorgan 3 puntos y si es superior al 90, 5 puntos. Con respecto a la peligrosidad, si no es peligroso y no se generan residuos, 1 punto y si se generan residuos, 5 puntos. Y con respecto a la frecuencia, comparándolo con el año anterior, si es, perdona, con el año anterior, no, anualmente, si la frecuencia de ocurrencia es superior a un año, si es menos de una vez al mes, daríamos 3 y si es diaria, 5 puntos. Así, se van analizando aspectos por aspectos y el resultado es un cuadro parecido a este en el que vamos obteniendo las distintas puntuaciones. En el fondo, el valor que nos interesa siempre es el del fondo, la significancia. Estamos obteniendo valores de 40, 40, 30, 20 y hemos determinado como empresa que todo valor que supere una puntuación de 30 hay que considerarlo como significativo. En este caso, los valores que superan esa puntuación de 30 son el papel y el cartón que tienen un valor de significancia de 40 y los envases y embalajes plásticos que también tienen un valor de 40. Por lo tanto, se han identificado como significativos. Podemos utilizar otra metodología y no asignar una valoración numérica sino una valoración más cualitativa. En este caso, se ha utilizado una simbología con letras A, B, C y D. A, cuando es un gran impacto, B, cuando es un impacto medio, C, cuando es un impacto bajo y D, cuando no hay ningún impacto. En este caso, el proceso es el teñido de telas y los aspectos a considerar son, por un lado, las salidas con respecto a las materias primas, al combustible, a la electricidad y al agua y las salidas con respecto a las emisiones, al ruido, a las vibraciones y a los residuos. También se valora la posibilidad de incidentes y un pequeño dictamen general de cuál ha sido ese análisis. Como veis, se determina también la unidad de medida, la cantidad, en este caso, ya se ha reflejado aquí qué es lo que se está generando, se ha hecho la clasificación del impacto y se argumenta por qué se decide que es un gran impacto. Por ejemplo, el uso, el consumo de materias primas y los insumos porque contiene metales pesados y son los que van a causar un pH alto, por ejemplo. Y así, actividad por actividad, sector por sector, hay que ir determinando todos los aspectos ambientales, la significancia de esos aspectos ambientales y poder tener nuestro listado de aspectos ambientales significativos que van a ser claves para la consecución de nuestro sistema de gestión ambiental. Finalizamos aquí con este repaso a la identificación y significancia de los aspectos ambientales.